Sí, sí, es nuestra. A ver, ¿quién quiere decir y quién quiere responderla? Acuérdense que... A ver, Rosita, ¿qué quiere preguntar? No, tú voy a tratar de leerlo para que no se me oiga... para empezar a fluir en la... Sí, recuerda todas llenas y ya comienzo. Todas grabas. Cuixini chichi. Cuixini chichi. Cuixini chichi amashkau, kematashkau. Tashkau. Kemmatashkau. Pero daré la entonación... Sí, se lo he visto. Pregunta y responde. Cuixini chichi amashkau. Amashkau. Es decir, dilo suave y trato de entenderlo. Cuix, acaso... Cuixini chichi amashkau. 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 ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Podría ser este perro tuyo? Directamente, este perro es tuyo. Es tuyo, de ustedes. Cuixi, ¿cómo lo piensas? Cuixi, es como tal vez, quizás, acaso... O solo un marcador te pregunto. O solo un marcador te pregunto. Ahí no hay más. O solo un marcador te pregunto. Ah, bien. ¿Qué quiere decir? Sí. Y es una letrón. No es un perro. ¿Por qué? Acuérdense que viene de TO. Este T viene de O. De TO. Pero pierde ante la A para que conserva la ufonía. Se pierde el TL y es tashkau. Nuestro. Pero para que sea grave, el apoyo es en la A primera. ¿Tashkau? Sí. Tashkau. Tashkau. Porque ahí tienes Aú. O sea, Tashkau. Podría ser es grave. No es grave. Lo hablan como Tashkau. Lo dicen como Tashkau. Ya es esdrúcula, no es grave. No, no es esdrúcula. ¿Por qué? Tiene tu rúcula. Ah, porque es con vocal fuerte. No es Aú. Aú. Bueno, ya pasamos a los reflexivos. Ahora sí. Quema. Quema. Dios. Bien. Ahora vamos a ver algo que se llaman los pronombres reflexivos, que básicamente nos dan el yo mismo, por así decirlo. El primer pronombre reflexivo es Nino, que viene de él. ¿El ni de cuál es? De mí. De mí. De, ajá. Bueno, el mí es el conjugativo. Nino es como decir yo mismo. Por ejemplo, si dice yo mismo o yo me. Por ejemplo, el verbo Tlazochtla. ¿Tlazochtla? ¿Quién sabe qué significa Tlazochtla? Amar. Amar. Si dices Nino Tlazochtla, significaría en español que yo me quiero, yo me amo. ¿Timo Tlazochtla? ¿Él se ama? ¿Tú te amas? Oye, pero Tlazochtla no es lo más apropiado para un cuerpo reflexivo. Para un relativo sí, pero para un reflexivo, ¿no? A ver, busca otro. Yo me siento, yo me baño. Baño es un problema muy fácil. Altía. Altía. ¿Altía quiere decir bañarse? Bañarse. Nino, Ninaltía. Bueno, acuérdense aquí, va a perder la O. O, ajá, igual a la A. Ninaltía. Yo mismo me baño, yo me baño. ¿Cómo será tú? ¿Este? ¿Cómo será para tú? ¿Cómo será tú? ¿Tú te bañas? Tú te bañas. Y Maltía. Y Maltía. Y Maltía. Y Maltía. Él o ella. Maltía. Maltía. Nosotros. Se bañan. Nosotros nos bañamos. Tito-tantía. Tito-tantía, ¿no? Tito-tantía. Ustedes se bañan. Nosotros bañáis. A Maltía. Ellos o ellos se bañan. Maltía. Pero ahí no se pasa a plural. ¿Cómo ellos se bañan o así? A ver, ¿cómo pasaría el que los vuelvo venía a plural? ¿Cómo lo pasa? Maltía. Sí, pero eso ya es un agente, un asperbio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace relativo? Yo me... Nosotros nos bañamos. ¿Cómo dirías? ¿Nosotros nos bañamos? Tito-tantía. 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 Sin más diferencias. Sí, así. Bueno, por eso tienes... Eso ya te indica algo que es plural. Ya te lo indica. O sea, si dices tito-tantía, es... ¿Y en qué ocasión lo dejas en tito-tantía? ¿En qué ocasión lo dejas en qué? En tito-tantía. ¿Cuándo lo dejas ahí? Tito-tantía. Cuando es un pasado. Solo en... Solo en... No marcas de ninguna manera el plural, ¿verdad? ¿En ocasiones? No, no, no. Los vemos en guía. Ah, en guía no hay manera de poner... No, hasta el line. O tito-tantía, cuando es un pasado, cuando nos bañamos... Ah, pero ahí sería... A un in-ar-ti. Sí. Si fuera el plural sería... Ot-ti-tantíjque. Ot-ti-tantíjque. Bueno. Amo, ¿quién dice? ¿Ustedes se bañan? Amo, ¿maltía? Amaltía. No, maltía. Amaltía. Ellos se bañan. Ustedes se bañan. Ustedes mismos se bañan. Maltía sería el hombre. Este mo también se puede decir... Por ejemplo, si dices... Se sienta. Nada más dices... Motladi. Motladi. O se come. Motlacua. O... Se ve... Mi-ta. O se dice... Bueno. Pao, un guarita. Y que se va a salir mucho y está medio rarito. I-ta. E-i-to. I-ta. Este sirve mucho. ¿Qué es el italiano que da I-ta? I-ta. Bueno. Recuerden siempre que I-ta viene de I-tua. Y ya se volvió a I-tua. Lo cual es notable porque se pierde la forma clásica y se adquiere una que era de hace millas de años. I-tua. I-tua. ¿Se escribe con doble T? Yo lo estoy viendo como I-ta. ¿Con qué? Como I-H-T-A. I-ta. No, no, no. Es I-ta. Con doble T. ¿Eso es oído? No. Eso es mi palco. Es así. La raíz de hecho es it. It. En caso de que la pongas con ella, tiene que ser después de la primera hora. Decir. 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 Es I-tua. I-tua. Por eso declaro. Ponlo como veras antes. I-tua. I-tua. ¿Qué dijiste que es? Decir. Decir. I-tua. Mira. Estas reflexiones son de las que hay que atesorar. Ponlo como... Ponlo como el arcaico. ¿I-tua? I-t. W-a. I-tua. Así se decía antes. ¿Vean? Eso era. Eso es el más de Wally de la primera etapa. Y ahora vuelve otra vez. A medida que se desaparece este pil. Por lo tanto, la raíz propiamente es it. No i. Sino it. ¿Y entonces es ese it? Ahí. Tiene que haber algo más. Según eso es mi palco. Si dicen. ¿Estás segura que hoy también? Este. O sea, yo estoy bien tomando clases. Sí. Si no esto la versión es la de mi palco. Pero por muy diferente que sea en agua, una raíz no cambia tanto. Ah, sí. Tanto no puede cambiar. I-t es la raíz. No sé. Es decir, itua o ita. Por arrastrado. ¿Te das cuenta que en la segunda tengo un arrastrado de esa W? Muy apagado. Es una eufonía por contaminación de sonido. Itua. Fíjate, qué interesante. Yo sí lo he escuchado. ¿Sí lo que lo he escuchado? Ixta. 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 Es como que esta. Es que muchas palabras, yo creo que, a como fue pasando el tiempo, se cambiaron. Por ejemplo, donde yo vivo se llama Tehuacá. Pero el novel es Tehuacá. Pero la gente no le dice así. La gente dice Tehuacá. Ese saltillo ahí yo creo que salió. Ahí propio. Salió porque la gente se lo puso para, yo creo que por ozonia, porque les gustó. A lo mejor es un caso así. Hay palabras que hoy en día ya cambiaron sin ofrecer así tanta raíz. Pero es que cuando dice I, se ven obligados entonces a cortar la segunda T. Sí, sí. Lo pueden decir I. Porque sería demasiado. Son tres consonantes y no caben en el novel. Pero en algo lo más que caben son dos consonantes, ¿sabes? En el corte de dos signos. O sea, escriben la I, la H y las dos T. Sí. I-H-T-A. No, una sola. Una sola. No puedo decir dos T. Sí, no, pues. Ah, pues hay que comentar. Sí está interesante. Y para ver, para ver. Para el verbo ver. Por ejemplo, dice Nikista. ¿Cómo dice? Veo. Nikista. No, pero tienes que decir Nikista. Cuando dice yo veo, es Nikista. Yo no veo. Yo no veo. Bueno, es eso, lo vamos a ver después. Sí, sí, por este... El reflexivo. Sí. El relativo. Relativo. Ah, bueno. Bueno, este verbo es I. Toa quiere decir, decir, si lo combinas con el Mo, este Mo que es él o ella o se, nos da la equivalencia en español del se. También nos puede dar del se. Sí. Por ejemplo, se come, se hace, se ama, se quiere. Se ve. Se ve. Por ejemplo, si comentamos el Mo con el Ixtoa, ¿cómo se dedicaría? Mo. Mixtoa. No, si Mo y, ahora que a mí no se puede. Mixtoa. Mixtoa. Que quiere decir, se dice. Se dice. Con Mita. Ita. Ita. Se ve. Mixta. Se ve. Mixtata. Se ve. Mixta. De hecho, muchos, muchos, bueno, por ejemplo, el Nicanopowa, que es las apariciones de la Virgen de Guadalupe, así empiezan diciendo. Nicanopowa. Nicanotecpana. Aquí se cuenta. Aquí se pone en orden. Se denomina. Es Mo, también puede decir así como. Ah, otro verbo que es Neki. ¿A quién sabe qué es Neki? Quien. Es el fácil. Quien. Si no es como el no, nos da Moneki. ¿Qué es Moneki? Se quiere, no se... Este tiene el grupo, o sea, lo usiste a propósito, o qué? Es el fácil de pronunciar, pero tiene el grupo semático. A ver. En este caso es tercera persona directamente. Se quiere. Él quiere. Él se quiere. Lo que se... Es como lo necesario. Lo que se quiere. Pero se lo va a dar Moneki o Moneki? Moneki. Moneki. Así se usa. Casi. Este Moneki ya pasó a decir lo que se quiere, hacer lo que se necesita, lo que es necesario. Por ejemplo, dices, Moneki ya se necesita el agua, o hace falta agua. No es en singular y ese es en plural, ¿no? ¿Cómo distingues uno de otro cuando hablas? ¿Se entiende? En el hablar, ¿no? ¿Se entiende? A menos que con un verbo de algún tiempo, o aquellos verbos que llevan Juan, que son los que terminan en vocal. O sea, conforme la oración ya la agarras. ¿Podemos concluir el verbo de Juan? ¿Levantar? De Juan. Es Juan. ¿Ese Moneki quedó como lo que es muy necesario? Ajá. ¿Cómo dice usted? Moneki dice un concepto teológico. Que es el equivalente mesoamericano de lo que en cristianismo es pecador. Pero no quiere decir pecado. Ajá. Es curioso. Quiere decir que tenemos una condición de necesidad. Que somos dependientes de ellos, que necesitamos algo. Ajá.